¿Qué es Pablo el fundador del cristianismo? Generalmente se tiende a pensar, como algunos han dicho, que Pablo fue el fundador del cristianismo. Y esta idea en realidad es bastante anacrónica porque Pablo no fundó el cristianismo tal como lo conocemos. El cristianismo es el proceso, el resultado final de un largo proceso de siglos en el que influyeron y contribuyeron muchos más, además de Pablo. Es más, podríamos decir desde el punto de vista histórico que el cristianismo que surgió tarde en el siglo II y que se consolidó en el siglo IV, es más bien no el resultado del éxito de la misión de Pablo, sino resultado del fracaso de la misión de Pablo de renovar Israel desde las raíces descubiertas en el Dios de Jesús crucificado. El cristianismo, tal como lo conocemos, no fue el resultado de la misión de Pablo. Pablo se propuso en su tiempo renovar el judaísmo a partir del descubrimiento de la novedad de la cruz, de la novedad teológica, la buena noticia de un Dios descubierto en la cruz. Quiso renovar, revitalizar el judaísmo. Y desde ese punto de vista podríamos decir que fracasó. Luego, la aportación de Pablo al naciente cristianismo no podemos entenderla en clave de éxito, sino quizás la podríamos entender más bien en clave de un fracaso, un fracaso histórico, que la historia, los discípulos de Pablo, Lucas, los autores de las cartas de Eutero Paulinas y otros autores del siglo II retomaron, rehicieron, adaptaron y actualizaron para que el cristianismo tuviera futuro. De modo que es correcto, a mi modo de ver, decir que el cristianismo que surge en el siglo II es el resultado de la transformación del proyecto de Pablo, que en su tiempo fue muy limitado en sus expectativas. Israel no se renovó y no surgió nada, excepto que después sus discípulos retomaron aquel proyecto. ¡Gracias! Gracias.